Ya han escuchado inevitable tertulia sobre las posibilidades del equipo en la próxima jornada en Girona en la que la mayoría piensa que se producirá el ascenso matemático. Y cansancio, mucho cansancio entre los futbolistas que jugaron ante el Jerez, pero mereció la pena y el ascenso es un hecho. Aunque, ¿adivinan qué pidieron los futbolistas hoy en la sala de prensa? Prudencia. Conseguirlo finalmente y de verdad todas esas celebraciones que podría haber, pues bueno, poner el lazo, el broche final y a ver si por eso mismo está muy bien. Y bueno, es normal que haya alegría, pero bueno, ya te digo, todavía nos queda el pasito de ese final.